Confusión en torno a la suerte del expresidente peruano, Alán García, que se ha disparado en la cabeza cuando era detenido en su domicilio. García es imputado por la justicia peruana por presuntos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. Tras el disparo, el expresidente peruano fue trasladado al hospital Casimir Ulloa de Lima. Según diversos testigos citados por los medios locales, entró en el centro sanitario cubierto con una manta roja. La ministra de Salud, Zulema Tomás, ha confirmado que está en estado de coma. Alán García, líder del partido aprista, fue presidente del país andino durante dos mandatos. En los últimos tiempos, su situación legal era complicada. El domingo se conoció que dos de sus más estrechos colaboradores recibieron cuatro millones de dólares de la empresa Odebrecht. Todo a cambio de conseguir la adjudicación del contrato de construcción de la línea 1 del metro de la capital peruana. Gracias. Gracias. Gracias.